¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Te desea DJ Martínez, El Salvadoreño Bien, bien, bien Bien, bien, por ti o báil Y es la furia musical de El Salvador ¡Bravo, bravo, bravo! Disfrutas de la megaedición de tuña, volumen 2 Cumbia, sabrosa cumbia Cumbia, sabrosa cumbia De mis amores, mueve mi cuerpo hasta anochecer A bailar y a gozar con Bravo Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es la razón del Salvador Este ritmo es la razón del Salvador Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es la razón del Salvador Este ritmo es la razón del Salvador Cumbia, sabrosa cumbia Por ti o bailo hasta amanecer Cumbia, de mis amores Mueve mi cuerpo hasta anochecer Y es la furia musical de El Salvador ¡Bravo, bravo, bravo! Y es la furia musical de El Salvador ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Y es la furia musical de El Salvador 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 Yo me pregunto Yo me pregunto Yo me pregunto Yo me pregunto Y es la furia musical de El Salvador 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 Feliz Navidad Y es la furia 영상 de El Salvador Y es la furia musical de El Salvador Y es la furia December Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor, con tu espada Hoy en los caminos, hagas tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? De aquel fuego de tus labios que dan líos El licor que debo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde vas, de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo Tan llena de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada, hoy en los caminos Pagas tu destino Vives el amor, robas cariño Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Secretaria, secretaria, secretaria DJ Martínez, mezclando En la mitad de su natura, volviendo Esos ojitos soñadores Que me están volviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Siempre la acompaña una sonrisa Me gusta consultarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Recibe una carta, muchachita En ella tú me pintas tu boquita Esos ojitos soñadores Me están volviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta consultarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Recibe una carta, muchachita En ella tú me pintas tu boquita Oye mi linda secretaria Gracias a mí te arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Para poder robarte una sonrisa Recibe una carta, muchachita En ella tú me pintas tu boquita Escríbe una sonrisa Escríbe una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríbe una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Baila Secretaria Goza Mi cumbia Secretaria 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 unbedingt a La vida mía, la vida mía 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 Buquería cumbia Me dejaste el recado en el espejo Tienes miedo con un lápiz navián Vengo por la casa, un firme en el rumbo de un lápiz navián Buquería cumbia La vida mía, la vida mía Traigo suelto en el instituto de amar Quiero verte de nuevo por la casa Hundirme en el rumbo de un lápiz navián Mánchame De nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz navián Mánchame De nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Me dejaste tus labios en la boca Tienes marcados con un lápiz navián Varios besos pintados en el cuerpo Con el brillo de un lápiz navián Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto en el instituto de amar Quiero verte de nuevo por la casa Hundirme en el rumbo de un lápiz navián Mánchame De nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz navián Mánchame De nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Mánchame Mánchame Con tu boca sensual Mánchame Mánchame Tu querida cumbia Tienes más que recado en el espejo Tienes miedo con un lápiz navián Quiero verte de nuevo por la casa Hundirme en el rumbo de un lápiz navián Feliz novidad y un próspero año nuevo Te desea DJ Martínez, el salvadoreño Disfrutas de la nueva edición Volumen 2 Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un infarto Si el año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad Dame salud, dinero y mucho amor Oye Capullo Oye Capullo Oye Capullo Oye Capullo Dame el apollo Dame el apollo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Y esta es la cumbia de la bota Señorita Capullo Acepta usted por esposo Al señor suyo Ay si acepto Señor suyo Acepta usted por esposa Al señorita Capullo Si acepto Había una vez En mi pueblo Un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentira Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? Ay que rica esta cumbia Pero que lío Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? Vamos a dejarlo Oye Capullo Oye Capullo Dime Glapoyo Dime Glapoyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo DJ Martínez Mezclando En la amiga edición navideña Volumen 2